...por tu extraordinaria participación musical representando de manera destacada a él. Este agradecimiento lo hago extensivo a Sandra y a nuestro amigo permanente en animación, que son artistas conocidos también. Pero queríamos decirte, Nicole, que en mi casa, por ejemplo, le dirían mis hijos, mis hermanos, mi esposa y mis hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!